ok este es el vídeo número 482 del curso de java estamos creando las vistas de diseño para los reportes en el vídeo anterior creamos el primer reporte o por lo menos el el archivo básicamente el nombre del archivo de reporte 1 clientes servicios punto jr xml que lo que aparece es la extensión de del archivo es básicamente un archivo con estructura xml es un estándar xml es un estándar para describir la estructura y también el contenido de datos de información que es relevante en un sistema entonces la extensión es haberla escribo aquí punto jr xml jr es de jasper reports y xml se refiere al tipo de archivo por así decirlo ok podemos ver que en la parte inferior está la vista preview la vista código y aquí está el xml observemos que la primera línea de código indica la versión de ese formato la versión 1.0 y el sistema de codificación de caracteres el cual es utf 8 y a partir de aquí viene la descripción a nivel de texto del reporte que tenemos en la vista diseño es decir a partir de este código se crea el diseño la vista tal cual como aparece aquí podemos utilizar esta herramienta para generar el xml a partir de lo que vamos arrastrando aquí dentro por ejemplo podríamos quitar la imagen presionamos la tecla suprimir podríamos ampliar el ancho de este fondo y esto va impactando lo que aparece esto también lo desplazo ahí está bien lo que se ve en el código fuente en el source entonces aquí evidentemente no va a aparecer la imagen podríamos buscar por ejemplo imagen no aparece nada cadena no encontrada listo no no está presente ahora ok y aquí también también se especifica la configuración de los elementos textuales por ejemplo este estilo título título dice que tiene color color de fondo blanco la fuente times new roman tamaño 50 y que no está en negrita nosotros sabemos que en pantalla aparece el texto la bandería sas aquí mismo podríamos hacer la edición colocar un punto y ver que ahora aparece ese punto ahí mismo podemos pensar entonces que es posible realizar la edición directamente desde el código xml evidentemente toma más tiempo es más engorroso sí pero el más preciso notemos que aquí aparece image nosotros no tenemos imagen y ésta esa imagen que aparecía antes ya no está presente aunque que ocurrió seguramente no guardamos cambios y se se deshizo lo que ya habíamos escrito entonces cada vez que cambiemos lo que aparece en el diseño presionamos control s podemos ir al menú file y utilizar el comando save ok entonces si guardamos regresamos a la vista source y observamos que ella no aparece la etiqueta para representar una imagen en el mismo reporte ok así de sencillo bien entonces ahí tenemos digamos la forma las distintas maneras de efectuar la edición sobre un reporte se puede hacer a nivel de diseño o a nivel de código y es importante conocerla porque muchas veces es más fácil hacer la edición directamente desde el diseño que desde el código y viceversa ok en la parte derecha encontramos la paleta de componentes podemos agregar notas un campo de texto texto estático y demás agregar una imagen rectángulo una elipse una línea si por ejemplo yo podría agregar una línea aquí no se alcanza a visualizar porque su color es negro voy a colocarla de color blanco puedo hacerlo directamente desde la paleta de colores o utilizando RGB o escribiendo el código en formato hexadecimal voy a escoger el color blanco a ver como le indicamos a ver esta es la dirección de arriba hacia abajo botón up bien no hay manera de indicarle a esa línea porque lo que hace es ir como en diagonal nada más debe existir otro componente que facilite la creación de líneas a ver apariencia no esto no permite cambiarlo no stretch no stretch son como como se dibuja la imagen acorde al al estiramiento a ver tan borders no hay mucha flexibilidad respecto a la forma de edición a ver ah ok reduciendo la altura ok entonces yo podría colocar esta línea aquí y ampliarla hasta acá este texto este texto lo voy a colocar observemos a ver apariencia no hay forma de indicarle la posición texto estático aquí que quede alineado a la derecha y dejarlo por esta región voy a bajarlo un poco ahí estoy utilizando las flechas las teclas de flecha guardamos los cambios y si nos dirigimos a la vista source seguramente aquí encontramos la línea es esta ok nos indica la posición y la posición la posición en x y la posición en y por otra parte nos indica el color de fondo ahí lo podríamos cambiar si por ejemplo si se deja de color rojo esto es el el color de de la línea es blanco si pero qué pasa si queremos dejarla de color rojo entonces escribimos ff y cuatro veces cero y ahí queda de ese color nosotros observamos que aquí hay una expresión dice new java punto util punto date a ver en text field observemos que existe un atributo que se llama expression y ahí podemos escribir código java para lo que debe aparecer en esa etiqueta en sí lo que tenemos aquí es un text fiel no es un texto estático hay una diferencia ahí relevante observemos que sobre la fecha podemos utilizar un patrón un formato también le podemos colocar la alineación tanto vertical como horizontal podemos cambiar las fuentes respecto a las fuentes hay un problema que suele ocurrir resulta que digamos desarrollamos el reporte en este sistema pero al momento de ejecutarlo en otra plataforma operacional o en una versión distinta por ejemplo de windows eventualmente esa fuente no está disponible y en consecuencia el reporte no se puede generar hay que tener cuidado con eso lo que tendremos que hacer es una una forma fácil sería utilizar fuentes que sean convencionales estándar que estén presentes en todos los sistemas operativos pero muchas veces cuando ya se requiere un nivel de personalización alto inclusive con una fuente corporativa si que será que esté adaptada a los a los textos de de una institución de una empresa entonces tendríamos que incorporar esa fuente en el archivo que se va a desplegar en el ejecutable bien entonces ahí ya tenemos otra breve introducción sobre el manejo de los reportes cabe aclarar que hay muchos elementos que se deben explorar por ejemplo podemos incluir mapas tablas gráficos listas códigos de barra subreportes marcos y demás bien entonces hay una sección que se llama elementos compuestos desde elementos compuestos por ejemplo podemos obtener el número de página el total de páginas se dice que son compuestos porque están integrados por diferentes elementos o ya pueden estar prediseñados ok entonces ahí está esa esa es una introducción una segunda introducción a tipco jaspersock estudio la herramienta que nos permite trabajar con reportes en el siguiente vídeo vamos a aprender a trabajar con fuentes de datos a poder obtener información por ejemplo sea desde un archivo de texto de un json de un xml etc desde distintas fuentes en particular nosotros para la conexión la obtención de datos usaremos una base de datos de tipo sql en lo que se refiere al proyecto claro sería mysql eh realicemos un commit para esto hay cambios seguramente sí pero no no lo está no no está dentro del repositorio este archivo está guardado en my report ah ok ya entiendo entonces a ver si aquí le podemos decir que muestra esa carpeta abrir con no a ver voy a abrir esa carpeta hay dos archivos no en el siguiente vídeo explico la diferencia entre los dos voy a copiar el jrxml entonces lo guardamos aquí podemos sobre escribir no hay problema entonces cambios en la vista del reporte control enter control p hasta la próxima hasta la próxima no la 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 ¡Gracias!